Habrá que tener mucho cuidado, por supuesto, claro, 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 porque lo que ocurre en la ciudad dependerá de lo que los ciudadanos hagan. Si el agente es responsable irá todo bien, si no es responsable y falsa sensación de seguridad, de no haber casos, se relajan y pueden volver, claro que pueden volver. Pues la verdad, miedo, miedo no, pero precauciones hay que tener muchas, desde luego, porque no es para reírse ni cómo están las playas ni cómo está todo. Este es un rebote, no podemos caer. Ahora hemos tenido certeza, pero en el segundo no sabemos cómo podemos estar. Creo que sí, si puede haber un rebrote, no se sabe. Si hay muchas aglomaciones de gente, puede haber otro rebrote y puede afectar a muchos en Ceuta. Miedo no, tengo precauciones. Quiero tener, digamos, no miedo, porque es una cosa que, si no ha pasado, no creo que pase, pero puede pasar, puede pasar porque es normal. Van a venir de mucha gente en muchos sitios y en todos sitios no se está tan, no ha estado tan bien como aquí la cosa. Puede que sí. Temor siempre hay de algún rebote, porque la verdad es que viendo las noticias que en otros países que ya habían superado el coronavirus y están volviendo a rebote, pues siempre está ese temor. Así que el barco, pues sí que es verdad que de aquí hay que empezar las rotaciones, pero tomando todas las medidas necesarias. No, la verdad, no lo creo, porque parece que tiene hasta controlada la situación y parece ser que no va a haber un rebrote, pero bueno, vamos a ver lo que pase, que es el cauto y un poco de responsabilidad individual, sobre todo ahora ya que termina el estado de alarma y hasta siendo responsables, pues no debería. Hombre, pues hay que tener miedo y precaución ante todo, porque no sabemos lo que puede traer los que vengan en los barcos, porque no sabemos de dónde vienen, de dónde pueden venir y lo que pueden traer y hay que tener mucha precaución ante todo. De alguna forma tenemos que empezar a perderse miedo y una buena forma es cogiendo el barco, entrando y saliendo siempre con las medidas de seguridad. Pues no, no tengo ningún miedo. Bueno, pues es que Ceuta es una ciudad que forma parte de España y nuestro medio natural con la conexión en la península. Entonces, si tenemos miedo del barco, los de Gádiz que tienen, miedo de los de Málaga, los de Málaga de los de Córdoba, eso es un sinsentido, un total y absoluto sinsentido. Así que el barco abierto y cuanto más rotación es mejor. Hombre, claro, pues supuestamente todos tenemos mucho miedo, porque ahora que estamos saliendo de este paso, ahora que empecemos otra vez con el nuevo problema, pues no vea para nosotros y para el trabajo y bueno, y para las personas que se pongan enfermas y nuestros nietos, nuestros hijos y todo. Para todo en general. Para todo en general. Sí, sí. Así que nada, yo pues digo lo mismo que mi mujer. Pues claro que estamos preocupados, porque esto es una cosa que nos debe de preocupar a todos y sobre todo, si todos tenemos cuidado y nos aplicamos y hacemos lo que hay que hacer, que es llevar la mascarilla como la tenemos todos ahora y nos lavamos las manos como Dios manda y mantenemos la distancia, haciendo esas tres cosas no creo que haya muchos problemas. Ahora lo que hay que evitar son botellones, aglomeraciones de gente, todas esas cosas son las que hay que evitar. Si vamos así de esa manera, no habrá ningún problema. Gracias. Gracias.